... Capaz usted escucha hablar a sus hijos de términos que existen en el internet Usted los conoce ¿Sabe qué es el Hi-Fi? ¿El Facebook? Bueno, por lo menos tiene correo electrónico Si desconoce de todo esto Usted vive en la prehistoria Esta semana en Arequipa Se celebró el Día del Blog ¿Qué te parece el Blog Day en Arequipa? Bien, la verdad Me parece una iniciativa recontra buena Que sigue la iniciativa que está teniendo La gente en Lima En realidad es una iniciativa Que es un trabajo tremendo Que lo han hecho acá dos personas Diego de Ciresquinas Bueno, y Casa de Cuervos ¿Pero qué significa? ¿Qué es un blog? Creado por Blogger Es un espacio personal en el internet Que periódicamente es actualizado Que recopila cronológicamente textos O artículos de uno o varios autores ¿Qué es un blogger? ¿Qué es un Facebook? ¿Qué es un Twitter? Bueno, al final en realidad Todo esto que está enmarcado Dentro del tema de la web 2.0 Que es un término un poco etéreo En realidad es más un camino de expresión Creado por los propios Por los propios individuos Que ahora tratan de comunicarse O sea, ya no es el poder de los medios tradicionales De la radio, la televisión, el periódico, las revistas Ahora es el público el que hace su propio contenido Y es el que genera información Es el que genera opinión Todos pueden tener un blog Escribir lo que piensan Sienten Criticar Comentar Sobre la actualidad Como una página web Pero con la diferencia Que tener un blog No cuesta nada Solo darle un tiempo para postear O sea, escribir en la red Con lo que eran los blogs El blog nos dio una ayuda A los que tal vez no sabían tanto De informática O de programación Como para poder hacerse una página Entonces nos dio una facilidad tremenda Se podría pensar que esos blogs Solo son para gente Que trabaja en un medio de comunicación Pero no Sobre todo para la gente Que no ha estudiado periodismo Para los ingenieros O para los psicólogos Es un poco complicado Conseguir una columna Y teniendo en cuenta Que los medios escritos Cada vez son menos Y son un poco más Digamos de élite Para la gente periodista Entonces Yo vi en el blog Una oportunidad de poder escribir Todo lo que no van a publicar Nunca en un periódico Por más bueno o malo que sea Yo sabía que eso No lo iban a publicar Entonces fue un El intento que uno tiene De ser famoso Es una reunión Que se recordará por siempre CPCJ en Arequipa El día de los Blodgers Donde los presentes Exponieron La finalidad De su blog Dark Clowns Está en la red Y trata temas De ocio Y cómics Mi orientación principal Es como dice Allá abajo del título Comics, cine, series de TV Libros y otros En realidad yo estoy Metido en el tema De los ocio Ese es mi blog Objetivo Si a usted le gusta la moda Y no puede publicar Sus artículos En algún diario O revista Puede crear un blog Hacer como la dominatriz Hablar de moda Pero no de pasarela La dominatriz es Como dice ahí Es street style O moda que no nace En realidad creo que No existen blogs De street style En Perú Me gusta mucho Lo que es la moda Pero no la moda De pasarela Ni mucho menos De diseñador Ni mucho menos Tan importada De París Y cosas así Creo que este No es un blog superficial Si su pasión Es la literatura Y nunca pudo escribir Un libro Una opción Es tener un espacio Gratuito en la red Literatura no especializado Porque no hablamos De literatura Si no Le damos espacio A todos los literatros locales Por ejemplo El de Luis Ormachá Que parece Páginas policiales Y Craig Vargas En Luis La evolución De las formas de comunicación Cada día se notan más En nuestra época Amenazando dejar de lado Los medios de comunicación Tradicionales Es el internet Y ahora Toma mayor fueras A los blogs Y su programa El observador No podía quedarse relegado En este fascinante mundo De la comunicación Por la red Gilmer Condori Expuso la finalidad Del observador En el internet Un aplauso Un aplauso Bueno Buenas noches Con todos Y esto es lo que Básicamente Ahora Quiero presentarles El observador Que Trabajamos directamente Con nuestro director Él nos apoya mucho Para que podamos hacer El blog más actualizado Y constante Y en las pocas semanas Que Tiene ya En el internet Nos está yendo bien Y esperamos que Que nos siga yendo bien Gracias Ante esta forma De comunicación Peligra la televisión La radio O medios escritos Para Piero Un bloggers Conocido en Arequipa No cree que esto suceda ¿Tú crees que En algún momento Vamos a dejar De leer el periódico De ver la televisión De escuchar la radio Por esta nueva onda? No Yo creo más bien Que todo se fusiona Todo es parte De un solo Movimiento Que Tiene que converger La convergencia Es la La palabra clave Y la convergencia Implica Que La difusión De televisión La difusión De cine La difusión De periódicos Diarios Radio Todo confluye En algún momento En medios Diversos Hoy en día Son los blogs Mañana No sabemos Que será Pero puede aparecer otro Y no van a desaparecer Simplemente Se van a fusionar Y lo que quiere decir Que una persona Que escribe En un periódico Una persona Que habla En radio Una persona Que tiene un programa De televisión Tiene que estar presente En un blog Tiene que estar presente En un facebook En un twitter Porque además Es la única forma De comunicarse con el resto Estamos seguros Que muchos políticos Están deseosos De usar esta forma De interactuar Con la gente Pero cuidado Atentos con lo que dice Piero ¿Cómo lo ves Hacer política Por medio De estas redes sociales? ¿Cómo ves A los políticos Que se van a meter También a esta nueva ola De la web 2.0? Todos tienen La intención De hacerlo Pero realmente Nadie sabe Cómo hacerlo Y en este tipo Y en este tipo de medios Al contrario La honestidad Es lo que prima Y ese tipo De detalles Hacen que los políticos No puedan entrar fácilmente A este medio Porque la gente Van a tener Demasiado contacto directo Ya no hay filtros De por medio Ya no controlan El medio Y por ende Lo único que van a obtener Es Si hicieron algo bueno Reconocimiento inmediato Y si hicieron algo malo El defenestramiento inmediato Entonces Para ellos Va a ser muy difícil Ingresar a estos medios Prontamente Igualmente Y feliz Vida de Juárez A todo el mundo Y espero que esto se vea Hasta en Todos los rincones del Perú Si usted Es padre de familia Y no entendió muy bien El tema Consulte a su hijo o hija Estamos seguros Que ellos los podrán orientar En esta época De internet ¡Gracias!